Vamos a hablar un poco de la historia, pero de la historia más que todo de este personaje del que vamos a hablar, ¿listo? ¿Qué pasó con su vida? ¿Cómo hemos llegado a un modelo de sociedad en el que de pronto nos limitamos por ciertas cosas que antes no? ¿Y qué papel juega eso a la hora de investigar? ¿Sí? Súper valioso eso. Después vamos a hablar un poco de la observación, ¿sí? Cuando usted empieza a investigar, usted puede mirar muchas bibliografías, pero también puede ir al campo allá a mirar, ¿sí? Y a observar detenidamente qué es lo que está pasando y a poder detectar cosas diferentes. ¿Por qué digo eso? Porque una cosa es sentarse, ¿sí? Analizar, por ejemplo, como los economistas, analizar cifras, ¿sí? Y otra cosa es ir allá a ver qué es lo que pasa, apersonarse de la gente, mirar qué necesitan, ¿sí? De hecho, un premio Nobel de economía se ganó precisamente este premio que les digo por eso, porque él decía, no, es que, ¿cómo es que los economistas van a analizar la pobreza desde la oficina sentados a punta de Excel, ¿sí? No, es que toca ir allá y desarrolló algo que se llamaba la economía descalza, ¿sí? Entonces, él es uno de los que dice, oiga, venga, es importante el tema de ir al campo y observar, ¿cierto? Después, ¿qué pasa? Ahora sí, Manfred Maxniff, ese es como se llama el economista chileno, y él fue el que hizo eso, ¿sí? Entonces, desarrolló como un modelo en donde era mucho más fácil hacer una lectura de la pobreza y no solo con las variables, ¿sí? O sea, de pronto, esos temas cualitativos e ir a apersonarse de las cosas, le pueden generar a usted unos hallazgos importantes, ¿sí? Entonces, la observación es muy importante a la hora que usted vaya a investigar. Luego, vamos a hablar de descubrimientos, ¿sí? Sobre todo de los que hizo el personaje del que vamos a hablar, y vamos a sacar unas conclusiones. Todo el tema de la historia, de la observación y el descubrimiento van a estar hilados por este personaje histórico que me pareció muy importante y muy relevante traerlo acá a la clase, porque seguramente, y ya se los voy a mostrar, seguramente cuando uno dice, oiga, ¿quién es él, sí? Uno dice, él es Leonardo da Vinci, y la gente dice, ah, es pintor, ¿sí? De una vez la gente se acuerda de él es porque es pintor. Este personaje nació el 15 de abril de 1452, y se murió el 2 de mayo de 1519. Es pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritores, cultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista, ¿sí? Pero nunca fui a la universidad, entonces él mismo empezó a desarrollar todo esto, todas estas, digamos, profesiones, aunque claro, en ese tiempo era un tiempo muy virgen, ¿sí? Era un tiempo de pensadores, ¿sí? Todo era, casi que todo era filosofía, ¿sí? Todo casi que era filosofía. Entonces, es importante eso, porque cuando uno lo escucha, él uno dice, no, él es 100% pintor, ¿sí? Y ya, se acabó. Pues no, resulta que Leonardo da Vinci es una persona muy curiosa, ¿sí? Muy curiosa. Le gustaba observar mucho la naturaleza, pero era muy observador. Resulta que da Vinci era un hijo no legítimo, ¿cierto? Que en esa época lo llamaban bastardos. Pero él se crió con la familia del papá. El papá era notario y en ese tiempo ser notario era muy importante. Y él lo único que tenía era unos apuntes, ¿sí? Él sacaba unos apuntes y como que tenía unos dibujos. Y el padrastro se los lleva a Florencia, ¿sí? Al taller de pinturas de Botticelli, que se llamaba El Maestro de Él. Y después, pues él empezó con las pinturas y todo este cuento del arte, pero había algo muy, muy curioso de él, ¿sí? Y es que él era zurdo, ¿sí? En ese tiempo que alguien fuera zurdo era rarísimo, ¿sí? O sea, bastante extraño. Y lo que hacen es que, pues como que es muy extraño, y ahí es donde que tocaba hacer el primer detalle y es que cuando usted entraba a formarse, ¿sí? Cuando usted entraba a educarse, una enseñanza era que usted tenía que escribir con la derecha, ¿sí? Y este señor era ambidiesto. O sea, tenía cosas como muy curiosas, pero sin embargo, dibujaba muy bien y escribía muy bien. O sea, era bastante interesante, ¿sí? Estas son, pues digamos que unas obras ahí representativas de él cuando pintaba. Y les quiero mostrar algo muy interesante. Lo primero es que, pues, esta obra que está acá, él nunca la publicó, ¿sí? O sea, se encontró después de que falleciera. La última escena, que también digamos que fue una de las más representativas, y acá, acá, esta fue como la gran primera pintura que él hizo, ¿sí? Y él pintó estos ángeles de acá, y ahí él hizo la primera innovación, ¿sí? Algo muy interesante. De todo lo que él, digamos, se inventó, hubo algo muy interesante. ¿Por qué? Porque antes, pues digamos que sacaban los tintes y todo eso, pero lo rendían era con agua, ¿sí? Luego llegó este señor y empezó a mezclarlas con aceite y empezó a salir el óleo que conocemos ahorita, ¿sí? Y claramente le daba una perspectiva mucho más importante al tema. Si nosotros analizamos la historia, en este tiempo todo era muy visual, ¿no? Y eran los artistas renacentistas y todo este cuento. Y también todo era muy visual, ¿no? Todo se quería plasmar, y así como ahorita lo digital, por ejemplo, pero pues en ese tiempo eran mucho más complejos y contrataban, eran muchos pintores para que decoraran las iglesias y que la gente que es muy, muy adinerada tuviera sus retratos y todo esto. Entonces, apenas, este cuadro lo hizo entre el maestro de Da Vinci y Da Vinci. Y apenas Da Vinci pintó estos angelitos, el maestro de él quedó tan impactado con lo que él hace, porque digamos que como que superó al maestro, y con la técnica de la pintura en aceite, que es conocida como el óleo, el maestro de Da Vinci nunca volvió a pintar, ¿sí? Es lo que dice la historia, él nunca volvió a pintar. Y uno dice, listo, o sea, algo tenía este señor, que todo el mundo lo reconoce por la pintura, pero hoy vamos a ir más allá, ¿sí? Este señor, cuando escribía, escribía al revés, ¿sí? O sea, es muy extraño, ojalá pudieran alcanzar a ver bien, pero igual con la imagen full no se alcanza a ver. Pero él escribe zurdo, ¿sí? Él escribe de izquierda a derecha, pero aparte escribe al revés, ¿sí? O sea, para que usted pueda leer los apuntes de él, toca con un espejo, porque si no, no los puede ver, ¿sí? Él claramente era una mente que no tenía unos parámetros ni nada, sino solo le gustaba escribir y le gustaba observar y plasmar esa información que él podía contemplar del entorno. Un dato curioso es que uno de los libros de Leonardo da Vinci lo compró Bill Gates, el dueño de Microsoft. Lo compró por 30 millones de dólares, si no estoy mal, los apuntes de él. Y entonces empezaba a... O sea, porque es interesante poder tener la oportunidad de contemplar cómo es que él, cuál era el método de él cuando empezaba a estudiar un tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque a él le gustaba mucho la naturaleza, ¿sí? En ese tiempo ni siquiera existía la palabra ciencia, ¿sí? O sea, en ese tiempo no existía la palabra ciencia. En ese tiempo a la ciencia se le llamaba filosofía natural, ¿sí? Se le llamaba filosofía natural. No tenía el término de ciencia, ¿sí? De los científicos, por ejemplo, no. Era un filósofo natural, ¿sí? El que estudiaba la ciencia. A él le gustaban mucho los temas de la naturaleza y se sentaba a ver la naturaleza. Y de hecho, la biomimesis habla de, oiga, cómo adaptamos la naturaleza a productos o cómo adaptamos la naturaleza para soluciones, ¿sí? Que nosotros podamos fabricar. Ya les doy el mayor ejemplo de esto porque para mí, digamos que él fue uno de los que percibió eso muy bien sin ni siquiera darle el nombre, ¿sí? O sea, fue netamente la curiosidad de él al momento de empezar a observar, ¿sí? Él no solamente pintaba y se inventaba cosas, sino que también le gustaban mucho los temas militares, ¿sí? Entonces hubo un tiempo en el que él estaba pintando y todo el cuento y se formó una guerra, se querían tomar Florencia y le tocó a él empezar a meterse a diseñar, ¿sí? A crear y a inventarse armamentos y todo un tema, digamos, se inventó un tanque que más adelante les voy a mostrar para que se pudieran defender, ¿sí? Entonces es, digamos que una persona muy multidisciplinar y hacia allá debería tender uno, ¿no? O sea, como, listo, sí. Usted va a ser contador, usted va a ser administrador, pero sería bueno que tuviera otras cualidades, ¿sí? Que en este caso, digamos, ya vamos a ir como yendo historia ahorita, historia ahorita. En ese tiempo eso era muy técnico, ¿sí? Las herramientas, el diseño, la pintura, ¿sí? El armamento, digamos, en ese tiempo no había electricidad, todo era supremamente manual, ¿sí? Pero sin embargo estaba la gente que detectaba las necesidades y empezaba a inventar cosas a través de la observación y de lo que tenía a su alcance, como por ejemplo a Vinci, ¿sí? Ahorita en el mundo que tenemos que claramente es bastante diferente. Lo que a usted se le valora mucho, claro, es la multidisciplinaridad, ¿sí? Como, oiga, venga, yo soy de administración, yo sé de matemáticas, de números, pero también soy creativo, ¿sí? También puedo diseñar, también puedo crear cosas, ¿sí? Entonces cuando usted empieza a pasear entre eso y aparte tengo habilidades blandas y aparte sé atender a la gente, ¿sí? Tengo un buen manejo con los clientes. Eso es importante, que era lo que hablábamos también en una de las clases. Es algo que no se puede automatizar, ¿sí? Eso no se puede automatizar, por ejemplo. Un buen servicio, digamos así, muy cálido, muy humano, es muy difícil conseguirlo a través de la máquina. Claramente hay mucha gente trabajando en hacerlo. Pero acá yo le hablo de cómo usted puede salir a destacarse, ¿sí? Siempre digamos que mi objetivo es que usted salga de acá y se destaque por algo. No que salga con la misma información que el resto, sino que salga sabiendo qué hacer con esa información. Él claramente recogía muchos apuntes y muchas cosas, pero era todo con un objetivo, ¿sí? Por ejemplo, esta geometría, ¿sí? Que él usó aquí, pues es muy curioso cómo le empieza a buscar la proporción perfecta del cuerpo humano, ¿no? Y entonces este dibujo, me imagino que todos lo han visto, ¿sí? O tienen alguna referencia de él. Y fue uno de los apuntes de él en donde él empezó a mezclar la geometría sagrada y empezó a buscar la proporción perfecta del cuerpo humano. Entonces todo esto acá está a punta de rectángulos, ¿sí? Acá se forman unos triángulos. Si lo pudiéramos analizar, acá se forman unos triángulos. Y utiliza todas las figuras geométricas. Y esto es un tema que utilizan inclusive ahora, ¿sí? En temas de arquitectura, se empieza a usar esto que él dibujó y lo único que él quería es llegar a la proporción perfecta del ser humano. Y eso fue todo un hito, ¿sí? Digamos que él no disfrutó mucho de su éxito en vida, pero la curiosidad y querer aprender sobre algo pues fue lo que lo llevó como a descubrir tantas cosas. Si ustedes ven acá, se alcanzan a ver los apuntes de la letra de él que está al revés, ¿no? No se puede entender a simple vista. Sí o sí toca con un espejo. Esta es una de las cosas más interesantes que me parece, ¿sí? O sea, y estos son apuntes de él claramente a mano, ¿no? Claramente a mano. Entonces, fue una mente muy curiosa. Esta fue una de las cosas que a uno le llama la atención, ¿sí? O sea, cómo llega esa perfección de proporción que si bien de pronto no es un tema financiero, administrativo, contable, sí debe ser apreciable por una persona que esté viendo algo investigativo, ¿sí? Por eso digamos que les traje este personaje hoy porque si bien no tiene que ver nada con lo administrativo sí que tiene que ver con el tema de inventarse cosas, ¿sí? Y generar innovaciones y desarrollos, ¿listo? Ya, digamos que más adelante les voy a mostrar bien, bien otras cositas que él hizo. Como por ejemplo, esto, ¿sí? Aquí ya pasamos mucho más al tema de la observación. Da Vinci se metió en la cabeza que él quería que el hombre volara, ¿sí? Él quería que el hombre volara. Entonces, ¿cómo hizo él para llegar a estos bocetos? Pues de, digamos, no sé, dispositivos voladores claro, o sea, no funciona no es comparado como a lo que hicieron los hermanos que se inventaron las avionetas pero es muy curioso que tenga estos diseños en donde se puede percibir, ¿sí? Que le metió algo de o sea, principios de ingeniería, ¿sí? Muy básica pero él lo estaba intentando y para ese tiempo pues era algo muy asombroso, ¿no? Porque cuando ya se inventaron el avión y todo eso ya teníamos otras tecnologías y otros mecanismos pero lo único que quería era que el hombre volara y listo, ¿sí? Claramente, pues en esa época no era que él se pudiera ir a algún lado y encontrar antecedentes de cómo se vuela o estos temas el que hizo empezó a observar mucho a los murciélagos, ¿sí? De hecho, si ustedes ven abajo el aleta es muy parecida, ¿no? Él siempre, siempre miraba a los murciélagos o sea, a los pájaros pero se fijaba mucho en los murciélagos y lo que hacía era que empezaba a tomar apuntes, ¿sí? Empezaba a tomar apuntes y empezaba a tratar de descubrir por medio de que es que los pájaros volaban, ¿sí? Claramente, pues digamos que el tema de las alas es importante y se utiliza ahorita porque si nosotros vemos la forma de un avión en este momento pues tiene sus dos, ¿sí? aletas el trato el trato de volar un pupilo se montó en el dispositivo que él desarrolló porque no solo lo dibujaba sino que también lo logró hacer ¿sí? Claramente no hay fotos de eso en este momento ni nada pero sí alcanzó a volar más o menos un kilómetro ¿sí? un poquito y pues fue muy interesante para la época digamos que claramente no fue un éxito de invento pero para la época pues era muy interesante y muy novedoso haber podido llegar a eso él también diseñó un paracaídas ¿sí? por ejemplo y todo eso se encontraron fue en las noticas que él tenía ¿sí? en esas notas que él empezó a hacer en ese libro y todo él empezó a escribir todos esos temas que eran puros temas de observación ¿sí? ahora digamos que aterrizando ya inicios de 2021 usted puede hacer observación pero no necesariamente se tiene que desplazar al lugar ¿sí? ¿por qué? porque ahorita está YouTube y están un montón de plataformas que le pueden ayudar a usted a percibir cosas en diferentes lugares del mundo ¿sí? inclusive está Google Maps que le da a usted una vista de la calle ¿sí? de cómo es una esquina en Roma cómo es usted puede encontrar fotos puede encontrar videos puede encontrar muchas cosas y usted puede hacer una observación mucho más fácil en este momento ¿sí? ¿qué es lo que pasa? que uno nunca pues tiene ese hábito de empezar a escribir ¿sí? de hecho hay autores en temas de creatividad que le dicen a usted venga tengo una libreta de ideas ¿sí? tengo una libreta de ideas que para combinarlo un poco más con esta clase tengo una libreta y escriba lo que le cause curiosidad ¿sí? usted que igual pues está en la universidad y todo y le gustaría escribir o tiene que escribir empiece a escribir en una libreta ¿cuáles son esos temas que a usted le apasiona? ¿sí? ¿por qué? porque esos temas que le apasionan a usted primero pueden ser le pueden servir a usted no solo para generar un documento investigativo sino que hablando ya más en nuestro campo pueden ser ideas para una empresa ¿sí? pueden ser ideas para un producto y usted puede ir por ahí detectando necesidades o detectando qué cosa podría mejorar y podría empezar a generar un emprendimiento ¿sí? entonces eso eso es bien importante y pues no hay mayor ejemplo que Leonardo como hacía esa observación y como empezaba a captar todo lo que pasa es que claro él tenía un talento y era que podía plasmar las cosas muy bien ¿no? digamos esos bocetos pues a mí me parece increíble yo creo que por eso el papá de una vez pensó en encodearlo con meterlo en uno de los mejores talleres de pintura que había en ese tiempo en la época Florencia en ese tiempo era una ciudad mejor dicho excelente ¿sí? era una ciudad excelente entonces era como una capital casi entonces era muy muy interesante este fue uno de los temas que hizo ¿no? ¿qué más hacía Leonardo Avinci? digamos que ese tema también me parece muy interesante acá y es que él hacía algo y era que él mismo diseccionaba cuerpos ¿sí? o sea él mismo cogía y hacía disecciones para poder entender cómo era el cuerpo humano que era lo que teníamos por dentro ¿sí? pero a él se le despertó esta curiosidad también en parte por el dibujo ¿sí? porque él analizaba mucho la óptica y le gustaba empezar a dibujar a la gente como ¿sí? desde todas sus fases que nosotros tenemos que es los huesos todo el tema de las venas todo el tema de los músculos ¿sí? y ahí mismo él empezaba ahí a hacerse una perspectiva y era muy interesante porque de verdad sacó unos bocetos muy buenos pero lo que más me pareció impresionante a mí era cómo se mete él o sea digamos que pues obviamente era una época muy remota pero hasta dónde llega la curiosidad de Leonardo que empieza a disecar cuerpos para poder escarbar más allá de lo que sería a simple vista ¿no? y de hecho él hizo unos bocetos de dibujos que les quiero mostrar acá vean lo que él sacaba son apuntes de él y son dibujos que él que él hacía ¿sí? y todo eso lo hacía pero o sea diseccionando cuerpos era demasiado digamos curioso e interesante como él y otras respuestas que digamos obviamente no sabemos en qué estaba pensando pero gracias a eso cuando él dice que un cuerpo de un hombre de 100 años que él se sentó a verlo morir ¿sí? o sea él estaba haciéndolo morir y eso puede ser tomado digamos como la primera autopsia ¿sí? que se haya visto y entonces él descubrió por primera vez la esclerosis ¿sí? y él decía pero cómo así o sea pero sólo estaba observando ¿sí? o sea sólo estaba observando y nada más y detectó que esta persona murió de esa enfermedad pero él empezó siendo un pintor ¿sí? o sea digamos que a eso es lo que quiero llegar pero cómo la curiosidad lo llevó a él a descubrir tantas cosas ¿sí? porque digamos que él sí pues digamos que de la personalidad de él y estos temas no se sabe mucho lo que se sabe mucho es los temas que investigaba ¿sí? y cuando ese querer de Florencia se iba a otros reinos o a otros principados de gente muy importante y empezaba a venderle ideas ¿sí? como por ejemplo el tema del avión entonces le dijo venga le interesa el tema del avión yo lo estoy diseñando y él como que se iba y se sobreguardaba de gente que tenía mucho dinero y le empezaba a comprar esos temas ¿sí? lo primero que le ponían a hacer pues era pintar ¿no? digamos que eso sí es importante lo primero que le ponían a hacer era pintar pero él empezaba a investigar muchas cosas le llamaba mucho la atención la parte de la ingeniería militar ¿sí? esa parte de la ingeniería militar le llamaba mucho la atención pero él investigaba muchísimas cosas ¿sí? de hecho les quería mostrar ay no él diseñó un tanque ¿sí? él diseñó un tanque que les quiero mostrar pero de pronto se me pasó acá él diseñó un tanque que era como un caparazón ¿sí? era un tanque que era como un caparazón ¿sí? y era muy interesante como él lo hizo en los bocetos ¿sí? de hecho mucha gente lo quiso replicar y todo pero él hizo varias cosas entonces ¿qué fue lo primero que hizo por ejemplo? les muestro acá a ver si la puedo ver más grande les muestro aquí vean esto este fue el boceto que él hizo ¿sí? este fue el boceto que él hizo de un tanque que parece como el caparazón de una tortuga ¿cierto? y por dentro era algo así ¿sí? entonces claro él era muy pilo pero de pronto no porque pues digamos que varios ingenieros han analizado esta imagen y pues donde se hubiera llevado a cabo este diseño como tal que él creó las llantas se hubieran impulsado hacia diferentes direcciones ¿sí? entonces acá entra un tema muy interesante y es que hay dos opciones ¿sí? o fue un error que cometió Leonardo al momento de diseñar todo este tema o lo hizo a propósito para que no pudieran copiarle el diseño ¿sí? o que si lo decidían hacer sin él pues no se lo inventaron es todo un enigma ¿sí? todo un enigma histórico pero es como hasta donde puede llegar una mente curiosa ¿sí? una mente curiosa y con un objetivo eso es súper importante yo siempre lo recalco mucho porque usted puede saber investigar sí perfecto pero si le da un objetivo puede ser mejor ¿sí? si usted le da un objetivo puede ser muchísimo mejor si usted le da un objetivo a algo como hablábamos ayer si usted le da un objetivo a las matemáticas pues usted va a utilizarlas mucho más agradablemente ¿sí? le va a gustar mucho más lo mismo pasa con la investigación por eso la pregunta con la que se abrió la clase fue oiga usted ¿qué le apasiona investigar? ¿sí? ¿qué es lo que más le apasiona investigar? ¿sí? indiscutiblemente también se tuvo muchas diferentes pasiones que quiso averiguar e investigar él no tenía mucho material él no tenía muchos textos en donde pudiera digamos investigar todo este tipo de cosas pero sí tenía un objetivo ¿sí? cuando pintó él le gustaba mucho el tema de la óptica y de las pinturas y él empezó a a tener como esta disrupción en el mezclar las pinturas con aceite y le dio esa pintura pero él tuvo un objetivo para eso entonces toca encauzar las cosas y la primera clase les dije usted después ya es como que se vuelve un un dúo en un tema y lo empieza a manejar y empieza a generar más variantes de ese tema cuando empieza a investigar claro de pronto muchos están diciendo no pues la verdad yo no me quiero volver investigador o sea no es tanto para eso es en general para todo cuando usted aprende mucho de un tema cuando usted se especializa mucho en un tema también se vuelve más competitivo en el mundo laboral en el mundo profesional si usted es el experto en algo y lleva años y años manejando y tiene una experticia increíble en ese tema y un conocimiento abundante pues usted va a destacar entonces por eso le decía claro nosotros acá vimos cosas técnicas técnicas pero lo importante es que usted se vaya acá queriendo investigar porque cuando tenga la investigación cuando usted sepa mucho de un tema entonces puede decir ay venga como puedo plasmar esto de verdad que hay artículos investigativos de verdad que hay artículos científicos de verdad que hay muchas maneras en las que puede expresar ese conocimiento que yo estoy adquiriendo bajo unos parámetros que le dan ciertos estándares y así mismo usted puede empezar si usted va a trabajar en algo usted cree que no le sirve tener artículos y comentar sobre eso y ahí vamos en lo de si usted le gusta algo y quiere llegar a algo pues tiene que empezar a investigar sobre eso si usted quiere ser un gerente de una empresa pues tiene que empezar a investigar y averiguar qué hacen los gerentes entonces la investigación no es solo seguir las normas APA no es solo generar contenidos académicos sino es que esas investigaciones o esa curiosidad que usted tiene por un tema se vea reflejada en algo si eso es lo más importante que usted pueda sacar una patente que usted pueda sacar un producto que usted pueda hacer una investigación y a raíz de eso pueda crear una empresa pueda montar una empresa si porque los emprendedores se la pasan investigando si se la pasan investigando y se la pasan experimentando y se la pasan probando cosas si empiezan a sacar productos pequeños y hacen un trabajo de campo recolectan información y empiezan a formular un plan de negocio si para un desarrollo de producto para hacer una innovación usted siempre sí o sí necesita investigar pero entonces la invitación que yo le hago es investiguemos averiguemos cosas primero que le gusten a usted mucho porque eso primero no lo va a hacer tortuso y segundo va a hacer que usted haga mucho más de lo que le toca sí por eso es tan importante descubrir a usted qué le gusta sí qué le gusta qué le llama la atención cuál es el tema que le gusta que usted dice oye a mí me gustan las finanzas por ejemplo sí a mí me gustan mucho las finanzas entonces pues investigo sobre finanzas y trato sobre todo también de seguir gente que sea muy buena en finanzas sí pero no profe a mí me gusta es el tema organizacional hombre libros de temas organizacionales es lo que hay sí no profe vea es que a mí siempre me han dicho desde pequeño en mi familia que es que donde está el billete es en las ventas entonces a mí me gustan mucho las ventas vaya averigüe sobre ventas técnicas de ventas neuromarketing investigue 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 mucho sobre esos temas porque de seguro cuando usted le hagan una entrevista o cuando usted se empiece a juntar con gente y pueda dar sus opiniones pues se va a volver mucho más atractivo sí no profe a mí me gusta mucho el emprendimiento investigue sobre emprendimiento profe no a mí me gustan todos los temas tributarios vaya investigue todo el tema tributario sí y lo chévere digamos de esos temas tributarios es que se cambian y hay gente que los cambia y año tras año le quitan le ponen lo arreglan lo cambian le añaden cosas sí se interpretan de una diferente manera y pues sería súper chévere empezar a participar en crear eso sí pero pues claramente usted tiene que saber mucho pero el tema acá es como como generar esa esa curiosidad y así con eso ya que les mostraba esa parte este tema de la disección me pareció increíble sí porque primero tuvo que haber sido súper incómodo pero me genera mucha curiosidad cómo detectó esa enfermedad y cómo supo que fue eso no digamos que el panorama no es tan claro sí porque pues solo son apuntes pero sí sí es interesante y y ver cómo plasma el cuerpo humano y y juega con la anatomía porque por eso al principio cuando decíamos decían anatomista sí o sea le gustaba mucho conocer el cuerpo humano para que sus pinturas fueran muy realistas y terminó descubriendo cosas pues increíbles no también arquitecto y aparte que manejaba la geometría de una manera y las proporciones era increíble él diseñó una bola muy grande sí que colgaron en una iglesia en toda la punta de una iglesia y la iglesia era alta sí y la bola era pesada sí era pesada era una bola de cobre pesadísima entonces la gente o sea siempre como que existía el tema de oiga cómo hizo para subir eso allá en esa época sí porque eso generaba su trabajo generaba digamos un esfuerzo sí de diseñar y meditar bajo qué herramientas se manejaban pero aparte también tocaba ser muy exacto sí en temas de pesos en temas de alturas entonces como la multidisciplinariedad le ayudó a él a poder descubrir tantas cosas y a poder dejar digamos tantos legados pero pienso que el legado más importante que nos puede dejar Leonardo es el tema de la curiosidad sí y ahí ya me voy digamos a a las conclusiones porque cuando usted tiene curiosidad empieza a meterse en el tema se empieza a empapar y eso combinado con los métodos que usted le dan en la universidad pues va a generar que usted salga a crear cosas importantes ¿sí? yo siempre hablo de un tema que es el software mental ¿no? entonces el software mental usted tiene actitud aptitud ¿cierto? y organización si usted tiene su software mental tiene que empezar a trabajar en eso ¿no? la actitud claro mantenerse positivo ¿cierto? ser curioso querer hacer las cosas apasionarse por las cosas es súper importante la actitud que usted tenga la aptitud se la damos acá ¿sí? los métodos las herramientas las teorías eso se lo damos nosotros acá o sea nosotros acá desarrollamos muchas aptitudes suyas ¿sí? que es la formación que nosotros le damos acá en la universidad y la organización porque sí o sí hay que tener disciplina ¿sí? o cuánto digamos quieren que usted se demoraba Leonardo en sentarse y dibujar eso y sobre todo en pensar ¿no? que plasmarlo listo pero en pensar ¿no? por eso es el filosofy doctor ¿cierto? que es el grado más alto de educación que es el filosofy doctor porque usted se vuelve un pensador ¿sí? analiza las cosas de diferentes maneras recibe una información y empieza a pensar y en eso es lo que se puede llegar a usted a demorar más tiempo claro ahorita hay métodos de diseño ¿cierto? design thinking scrum un montón de temas que le guían a usted la creatividad y que le ayudan a usted a diseñar proyectos productos a resolver problemas pero en ese tiempo no ¿no? entonces uno de los legados que le deja más a uno Leonardo da Vinci es ese tema de apasionarse por algo ¿no? es que sí o sí hay que apasionarse por algo yo sé que ustedes estuvieron por ahí en en la clase en la ¿se acuerdan la charla que estaba dando Gustavo Moreno que estuvo acá invitado en la universidad que nos estuvo hablando como encuentra tu causa encuentra tu propósito ¿sí? que nos mostró una herramienta que se llamaba el Ikigai y eso en realidad funciona ¿sí? y la mayoría de la gente exitosa siempre se plantea un propósito y tiene un objetivo y gracias a eso pues empieza a desarrollar un montón de cosas en pro de eso ¿sí? como le decía ayer usted puede aprender muchas cosas pero si no le da un objetivo a eso se lo va a olvidar muy fácil y lo tiene que andar practicando y ser pragmático y así como las matemáticas la investigación también está todos los días ¿sí? y es que usted tiene muchas más herramientas si usted no sabe cocinar algo ¿usted qué hace? de una me voy a Google a mirar cómo se frita un huevo cómo se cocina el arroz cómo se hace el pollo ¿sí? y usted está en un proceso de constante aprendizaje ¿sí? y tiene tantas herramientas a la mano que lo único que le falta es tener esa curiosidad por algún tema ¿sí? y apasionarse por él lo mismo le va a pasar en el tema profesional ¿sí? lo mismo le va a pasar en el tema profesional se va a empezar a ir por una rama y de hecho me imagino que mucha gente acá ya trabaja y lleva años de experiencia en lo que hace y esa rama pues es la que le gusta y ya debe conocer mucho el tema porque lo ha experimentado ¿sí? y de pronto sí difiere un poco entre lo que aprendió en la universidad y lo que empezó a plasmar ya en la en su trabajo ¿cierto? entonces eso seguramente nos va a llevar a ser muy innovadores ¿sí? investigar no es solo generar documentos académicos sino es cuestionarse las cosas buscar información buscar autores ¿sí? y generar desarrollos y resultados puede ser en su vida personal o puede ser también en su empresa ¿sí? entonces resulta que en las empresas abren procesos de intraemprendimientos ¿sí? y empiezan a poner retos y problemáticas de la empresa en donde quieren que usted lo solucione es decir el cliente interno los trabajadores de la empresa y usted lo que tiene que hacer es empezar a a postularse pero lo primero que tiene que empezar a hacer es investigar ¿no? eso es lo primero que usted entra a hacer a buscar datos a investigar a mirar cómo está la cosa y dan muchos premios en las empresas y o le ayudan mucho o le dejan desarrollar el proyecto que usted creó ¿sí? pero el mensaje es como si va a investigar o si tiene algún tema para investigar trate de que esa investigación salga un producto ¿sí? que se pueda implementar que sirva para aportarle a la empresa o que sirva para que usted pueda crear una empresa o un emprendimiento y seguramente si esta investigación funciona así vamos a subir el ranking de Colombia ¿sí? y vamos a poder tener muchas más empresas que es algo que se necesita un poco acá ¿no? entonces esas son las conclusiones frente al personaje que les traía hoy que es pues digamos muy interesante desde mi punto de vista ¿sí? sobre todo para esta clase de investigación ¿sí? ¿sí?